hola a todos bienvenidos a lily y salud el día de hoy vamos a preparar ensalada rusa con algunas variaciones al estilo lily los ingredientes para esta receta son los siguientes tres papas de este tamaño que he picado en cuadros relativamente pequeños una taza de alberja verde yo prefiero la congelada no uso en lata dos zanahorias así como son tan delgadas aquí entonces dos zanahorias de este tamaño que ya han sido picadas en cuadritos más pequeños que la papa porque se toman un poco de tiempo en cocinarse en que la papa un palito de apio picadito también aceitunas media manzana verde un ramito de cilantro picadito pequeño pimienta al gusto media cucharadita de sal dos latas de atún media taza de mayonesa dos huevos para que se cocinen y queden duros ponemos a cocinar la papa junto con la zanahoria agrego la media cucharadita de sal del himalaya y dejo que se cocine hasta que cuando yo toque la papa ella todavía continúa entera pero está blandita más tarde les muestro cómo queda ya en el punto y también pongo a cocinar los dos huevos para que queden duros la papa ya se cocinó por ocho minutos junto con la zanahoria y el tenedor entra fácilmente ya en ese punto está le voy a agregar las alberjas no necesitan mucho tiempo de cocción tres minutos máximo y las alberjas estarán listas y ya luego continuaremos haciendo la mezcla de todos los otros ingredientes colamos ya lo que cocinamos de las alberjas la zanahoria y la papa y es muy importante que le agreguen la mayonesa estando caliente esto con la finalidad de que se les haga más sencillo hacer esa mezcla de la mayonesa con con todos los vegetales se les va a como a disolver más fácil la mayonesa pueden ver cómo ya al estar caliente es más fácil hacer la mezcla y empiezan a incorporar el resto de los ingredientes el atún pueden usar cualquier atún pero les recomiendo que se aseguren de que sea lo más sano posible el cilantro el apio la manzana verde partida en cuadritos pequeñitos aceitunas y ya en este momento voy a cambiar de cuchara para poder hacer bien la mezcla es ahora integrar bien todos los ingredientes no se preocupen si de pronto al mezclarla puede ser que la papa se disuelva un poco pero eso está bien eso igual va a quedar riquísima y no hay inconveniente con eso después de que hayan mezclado bien ya en ese momento incorporamos el huevo y lo mezclamos un poquito como les digo en todos los vídeos que yo subo sobre comidas no limiten su mente si ustedes se les ocurre utilizar otro vegetal algo que les llame la atención inicialmente la ensalada rusa o la ensalada rusa realmente se conoce porque se hace con pollo pero yo quise modificar la receta y hacerla con atún porque esta semana precisamente les he puesto varias recetas con pollo entonces para que tuvieran otra idea también es posible que muchas personas utilicen más papa que realmente es el ingrediente principal yo no lo hago porque la idea es que los que son diabéticos los que están en sobrepeso puedan comer algo pero no les vaya a subir su azúcar en la sangre o no los vaya a engordar pueden darse en el gusto pero todo con moderación los amantes de la pimienta pueden darle su toque de pimienta y también queda igual de sabrosa si disfrutaron de este vídeo por favor denle pulgar arriba compartan con sus amigos y déjenme saber sus inquietudes suscríbanse a mi canal de esta forma estarán al tanto de todos los vídeos que coloque en el futuro sobre salud, recetas, cuidados de la piel y mucho más de igual forma recuerden que pueden seguirme a través de facebook, twitter, instagram y mi página web www.greenapplesnutrition.com allí estarán conociendo más sobre nosotros y nuestros productos de salud en la casilla de información les dejo el link gracias por ver el vídeo y los invito a continuar viendo los próximos vídeos gracias